Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Solo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame mambo! ¡Como! ¡Oh, oh, oh! ¡Dra, bitch! ¡Oh, oh, oh! ¡Dra, bitch! ¡Oh, oh, oh! ¡Dra, bitch! ¡Oh, oh, oh!